¿Quién es usted? Te doy a... Más suerte, más suerte Yo no soy aquel Al que cubra haber herido Que yo no la... ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria? Al corazón ¿Quién quiere un chico, a su vieja? A los cocos, a los del sabor A los del trébol Al corazón latino, compadre Dice que yo fui su amante y que la doy Y le suplique que no se queda de mi lado Y que le mataba rosas de mi sede Y que la menta voy Y que la de verdad me cago Me iba a disculpar, señora Pero no recuerdo Disculpe el atrevimiento Pero nada siento Yo no soy aquel Al que cubra haber herido Mirá que su traición Y que su roya la memoria Al corazón Al corazón Y que su roya la memoria Mi un tan del alma Mi un tan escondido Mi un tan especial Amorcito mío, quererte no es malo Y menos pecado, es excepcional Te puedo Más suerte, más suerte Yo puedo esperar Un día, unos meses Un año, un cielo Y al fin que te amarete Una eternidad Ahí le encargamos las redes sociales Las plataformas digitales De disfrutar de sus orientes Coralí, guayquí